Buenas noches de unidos, a un nuevo vídeo, bueno parece ser que se anuncian ya los Games with Gold de Diciembre, ya el mes de Navidad y bueno, básicamente del 1 al 31 de Diciembre en Xbox One podremos descargar el Sleeping Dogs luego también del 16 de Diciembre al 15 de Enero podremos descargar Outlast, totalmente gratis y en Xbox 360 del 1 de Diciembre al 15 de Diciembre Outland y del 16 de Diciembre al 31 de Diciembre Burnout Paradise, la verdad es que son bastante buenos juegos de aquí hay que destacar todos, sinceramente de los 4 no me parece ninguno malo realmente me gustan todos, he jugado a todos de hecho y son bastante buenos, la verdad así que cero quejas en este mes de Diciembre en los Games with Gold a ver cuando se presentan también los de Playstation Plus y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo y nada, hasta la próxima, chao